Bien amigos, volvemos ya para la parte final de Idioma Deporte por el día de hoy. Como siempre, muy agradecidos con todos ustedes. Recuerden que lunes, miércoles y viernes tenemos una cita a partir de las 12 del mediodía, hora de Venezuela, llevándoles por supuesto lo mejor del mundo deportivo, tanto Alberto Ferrer Ávila como este servidor, Edu Impalma. Alberto, dejábamos en expectativa nuestra acostumbrada frase del día, vamos a darle respuesta. A continuación la vemos en pantalla de nuevo para ustedes y dice así, del bosque mis compañeros han sido importantes en momentos duros. ¿Quién lo decide Alberto? Estamos esperando por nuestro equipo de producción para que nos dé la opción correcta. Yo la sé, pero ahí está el señor Carles Puyol. Sí señor, el gran capitán del equipo Barcelona, del Barcelona FC, sin duda alguna ha sido el artífice de los grandes momentos vividos en las últimas décadas por parte del cuadro Blaugrana y la pasada campaña, sin duda alguna la ausencia de Carles Puyol en algunos encuentros marcó el ritmo de lo que fue la liga. La tendencia a que el Barcelona bajara un poco su nivel a nivel defensivo y por cierto, y por ende, el Real Madrid se llevara lo que sería el título liguero. Sí señor, frase esto también que habla de lo que es el apoyo entre compañeros dentro de la selección española y por parte de su director técnico. Y exactamente, sin duda alguna hay que rendirle tributo al señor Vicente del Bosque, gran técnico. Sin duda alguna lo ha logrado con la selección española. Ha sido vital para el renacer de lo que es el fútbol español. Alberto, ya en esta tercera parte de nuestro programa, de igual manera tenemos que repasar lo acontecido en el mundo del tenis, en el ATP Master 1000 de Cincinnati, donde ayer un reloj suizo se llevó todos los honores y se llama Roger Federer. Vamos a verlo en pantalla lo acontecido en este partido, donde Roger Federer de nuevo lo vuelve a hacer al apabullar nada más y nada menos que al serbio Novak Djokovic, segundo sembrado de este torneo y segundo del mundo en este momento, con parciales de 6-0 y 7-6 en el tie-break para convertirse de esta manera en el único jugador que ha ganado 5 veces el Master 1000 de Cincinnati e igualar los 22 títulos de Rafa Nadal en torneos de esta categoría. Sí señor, sexto título de esta temporada para el reloj suizo y número 76 de su carrera. Hay que destacar además que ha tenido 28 enfrentamientos con el señor Djokovic y deja este récord en 16-12 y yo creo que uno de los más dolorosos que ha tenido que enfrentar el señor Djokovic al perder con Federer esta importantísima final del Masters ATP de Cincinnati. Sí señor, y qué mejor manera de llegar al US Open que por cierto arranca la próxima semana y por supuesto vamos a tener todas las incidencias aquí en idioma deporte que llegando y ganando este importante torneo como lo es el ATP Master 1000 de Cincinnati. Y a Djokovic por cierto se le escapa de nuevo la posibilidad de ganarse esta importante competición en el Master 1000 donde solo le falta Shanghái, Monte Carlo y Cincinnati. Así que bueno, todo listo, preámbulo para lo que será el US Open, sin duda alguna el torneo más importante de lo que será el mes de agosto a nivel deportivo como lo es el US Open. También en la rama femenina, la china Nali se llevó la victoria con parciales de 1-6-6-3 y 6-1 ante la alemana Angelique Kerber en lo que fue la competición femenina por parte del ATP Master 1000 de Cincinnati. Victoria Zarenka se mantiene como la número uno del mundo hasta el momento. Alberto, antes de despedirnos, notas breves en torno al mundo deportivo. Jack Michael Martínez va a pasar a ser jugador de los Guaros del Ara, el polivalente centro dominicano quien ha marcado una época sin duda alguna con el cuadro de los cocodrilos de Caracas. Está en conversaciones la directiva capitalina junto con el cuadro crepuscular para hacerse con la ficha de este importante centro que ha militado por supuesto con diversos equipos en nuestro país, pero sus mejores alegrías han estado con el cuadro de cocodrilos de Caracas. Sí señor, se arma el equipo del Ara. Recordemos que el año pasado su derecha trató de traer al señor Alan Iverson, lo que fue imposible, pero sabemos que el equipo del Ara está buscando un título, quiere darle a su fanaticada razones para celebrar y lo hacen con esta importantísima firma. De hecho, de igual manera, el equipo de cocodrilos está negociando la ficha del señor Leandro García Morales del base uruguayo, quien no cuenta para los planes de la próxima campaña por parte de un cocodrilo que quiera hacer una renovación en cuanto a su estructura de importados. También antes de despedirnos, el señor Dani Pedrosa en la MotoGP se llevó lo que fue el gran premio de Indianapolis, nada más y nada menos que se disputó en el circuito Brickyard y donde Jorge Lorenzo, líder mundial, logró la segunda posición. Se pone bien interesante lo que es la recta final del campeonato de la MotoGP. Vamos a estar bien pendientes con lo que se viene de igual manera a continuación en la Fórmula 1 con Pastor Maldonado, por supuesto, defendiendo los colores de la Willen, representante único de Venezuela en la máxima categoría del automovilismo. Sí, señor, toca despedirnos y queremos enviarles un caluroso saludo. Sí, señor, nos despedimos. Será con ustedes hasta el próximo día miércoles, cuando estemos como siempre llevándote lo mejor del maravilloso mundo del deporte. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferrer Ávila junto a Edwin Palma. Nos despedimos y será hasta una nueva edición de Idioma Deporte. Que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!